Un grupo de militares transporta algo que no se sabe que es, pero obviamente son zombies De contramano viene una pareja recién casada donde ella le está afilando la espada a él El accidente era evitable, pero no se pudo evitar un carajo El contenedor queda abierto y para sorpresa de nadie lo que hay es un zombie y los ataca Obviamente todos se convierten en zombies y así empieza esta bonita película de zombies Por eso hoy en Te lo resumo así nomás, Army of the Dead Hoy vamos a ver una historia hermosísima En la secuencia de títulos nos muestran cómo se fue toda la mierda en Las Vegas por culpa de los zombies Mientras nos van presentando a los personajes protagonistas de esta historia y ellas son Dave Bautista como el hombre rudo Banderoe como el que tiene una sierra eléctrica y también es rudo María Cruz como la mecánica que también es ruda y se parece a Paulina Cocina No es tal cual chicos, es tal cual Cuestión que el gobierno logra levantar un paredón alrededor de Las Vegas y planea tirar una bomba atómica para matar a todos los bichos Y eso lo va a hacer como en 3 días Por otro lado Dave Bautista estaba trabajando de hacer hamburguesas cuando de repente se le aparece un chabón Que si le ven cara conocida es porque vieron Mortal Kombat, es Scorpio Y si no vieron Mortal Kombat les dejo el resumen ahí de arriba En fin, Scorpio le dice a Dave Bautista Escuchame Dave Bautista, hay un casino en Las Vegas que en la caja fuerte hay como 200 millones de dólares Si te metes en esa ciudad infectada de zombies y los recuperas te doy 50 Dale le dice Dave Bautista, te creo todo lo que me estás diciendo y no desconfío ni un poco de tu palabra Cuestión que Dave recluta a un grupo de gente para hacer la misión Recluta a sus amigos el de la Sierra y Paulina Cocina Y también suma a este rubio que es un experto en abrir cajas fuertes Y también suma a este latino que mata zombies en YouTube y eso lo vuelve apto para ir a una misión suicida porque es rudo Y también suma a esta pida que se llama Coyote Que es la que sabe meter gente dentro de Las Vegas y es ruda Y también suma a este policía que es medio violín pero es rudo Y a esta mina de pelo corto que es la que sabe manejar helicópteros y además es ruda Y también se suma a este tipo que se llama Martin que es el socio de Scorpio y se suma para controlar que todo salga bien Pero es obvio que los va a cagar pero parece que los personajes no sospechan Pero es rudo Y listo, creo que no hay más personajes Ah, sí, la hija de Dave Bautista porque quiere rescatar a dos amigas que están adentro ahí en Las Vegas Y ella también es ruda Y listo Este variado grupo de personajes rudos se embarcan en la misión de encontrar el dinero Y solo tienen tres días antes de que caiga la bomba El plan es el siguiente Meterse en la ciudad, llegar hasta el casino, que el experto en abrir bóvedas abra la bóveda Sacar toda la guita en bolsos, subir la guita en bolsos a la azotea y escaparse en el helicóptero que está ahí Y acá hay varias preguntas que jamás obtengan respuesta Uno, ¿por qué no se meten en helicóptero en vez de ir caminando? Supuestamente van caminando porque es ilegal tirotear esa zona Pero van a salir en helicóptero, o sea, los militares se van a enterar igual Y aparte, ¿por qué les preocupa que sea ilegal? O sea, van a robar plata, o sea, no importa que sea legal Dos, si Scorpio es el dueño de la bóveda, ¿para qué necesitan un experto en abrir bóvedas? ¿Por qué no le da la contraseña y listo? O hay algo de bóvedas que yo no estoy entendiendo Tres, y si van a una misión suicida, ¿por qué llevan a un solo experto en bóveda? Si se mueren la mitad de la misión queda todo en la nada Lo lógico sería llevar tres o cuatro, lo mismo con la piloto de avión Si ella se muere no se pueden escapar Cuatro, ¿para qué quieren un youtuber en el grupo? Los youtubers somos las personas más inútiles en un apocalipsis zombies o en general Cinco, cuando llegan a la bóveda se van a encontrar con un montón de trampas antiladrones Que tienen que ir descubriendo con zombies ¿Por qué Scorpio no les advirtió de esto? O sea, les dice que hay algunas trampas no letales Pero esto me parece bastante letal Y les podría haber especificado cuál es el tema Seis, ¿para qué mierda quieren un youtuber? Imaginate a Lucas Vine en un apocalipsis zombie En fin, estas son preguntas que jamás obtendrán respuesta, ¿está claro? Ok, polilla Cuestión que entran a Las Vegas y acá conocemos el drama de Dave Bautista y su hija Parece que la hija no le habla hace mucho porque en el inicio del apocalipsis zombie Dave tuvo que matar a su esposa zombie y a la hija no le gustó un carajo Ese es el drama de Dave Bautista Bueno, una historia muy dura, ¿no? Muy difícil ¿Y los zombies? ¿Dónde están los zombies? Bueno, hay varios tipos de zombies Unos son los que están resecos ahí tirados en el piso Que parece que se resecaron porque estuvieron mucho tiempo al sol La rubia esta dice que solo se activan cuando llueve Y ahí dije, uy, cuando se largue a llover esto se va a poner buenísimo Spoiler, no llueve en toda la película Después están los zombies comunes Pero que la mayor parte del tiempo están ahí durmiendo como hibernando También hay un tigre zombie Y lo más importante Los zombies alfa Zombies evolucionados Que son más fuertes, más rápidos Que razonan, que elaboran estrategias Y que aman Su líder es el primer zombie, el que vieron al principio Que tiene una inexplicable capa y un inexplicable casco antibalas ¿Por qué tiene esas cosas? Porque se me canta el culo Su esposa es esta zombie que es la que los recibe La rubia logró hacer un trato con ellos Si les dan un humano en sacrificio, la zombie los deja pasar ¿Cómo y cuándo hicieron ese trato? No se sabe Pero lo hicieron Cuestión que después de una escena muy incómoda Donde la rubia le dice al policía Mostrame la pistola Y él le dice ¿Crees que te metes la pistola? Acá tenés la pistola mamita Ella le saca la pistola Y le mete un tiro Y lo entrega a los zombies Y ellos se lo llevan En su guarida zombie El líder muerde al policía Para convertirlo en un zombie alfa Y después de eso Pone la cabeza en la panza de su novia ¿Por qué hará eso? ¿Qué misterio? Me muero por saber qué pasó Cuestión que la muchachada puede avanzar en la misión Se meten en el casino Y acá los zombies finalmente Atacan a la muchachada Qué suerte No hubo ningún herido, loco Bueno, en realidad hay un herido La amiga del youtuber Que muere Y acá es donde el grupo se separa La piloto se va para preparar el helicóptero El de la sierra y el rubio se van a abrir la caja fuerte La rubia y Martin se van afuera Y él le corta la cabeza a la esposa del zombie alfa Porque en realidad el objetivo de Scorpio No era recuperar la plata No, su objetivo era conseguir sangre zombie alfa Para hacer un ejército y ganar guerras Y de Bautista y la hija Se van a prender el generador Y a tener una charla donde ella le dice Que en realidad no lo odia por matar a la madre zombie No, lo odia porque después de eso No la consoló Ese es el drama de estos dos Pero hablando de dramas Agarrate de tu cuñada Cuando veas el drama del líder zombie Que no solo encuentra a su esposa muerta Que eso ya debe ser terrible Sino también tiene que ver como su hijo no nato Murió Que hermosa historia El líder zombie está re caliente Imaginate, le mataron a la familia Y se prepara para atacar a los muchachos Mientras tanto los muchachos Ellos lograron abrir la caja fuerte La cagada es que el gobierno adelantó Lo de la bomba atómica Y va a caer en 3 horas Y eso no es lo único No, no es lo único Porque hay más malas noticias Porque la hija de Dave Bautista Se fue a buscar a su amiga Pero pará Que no son todas malas noticias Porque Paulina Cocina Está enamorada de Dave Bautista Le sale todo como la mierda a esta gente En fin Los zombies Atacan En esta pelea pasan varias cosas Muere Martin Asesinado por el tigre Muere el youtuber Muere una de las amigas De la hija de Dave Bautista Muere el coyote Atravesada por un fierro Que le tira el líder zombie Muere la cabeza de la mina Muere el rubio Por sacrificarse Para salvar al de la sierra A pesar de que lo conoce Hace 3 horas Y el de la sierra Queda encerrado En la caja fuerte Dave Bautista Logra recuperar a la hija Y a una de las amigas Porque la otra murió Se están escapando En el helicóptero Cuando de repente Aparece él Para tener La super batalla final Dave Bautista Versus el líder zombie La super batalla final Si Un garrón Lo muerden a Dave Bautista Por suerte Llega a matar al líder Después cae la bomba atómica Y el helicóptero se estrella Dave Bautista Y la hija Sobreviven La piloto No queda claro Si está viva o está muerta Y la amiga La que disparó Toda la historia secundaria De la hija No te la muestran más ¿Está viva? ¿Está muerta? No se sabe Lo que se sabe Es que Dave Bautista Se convierte en zombie Y la hija Tiene que matarlo Tremendo drama Que tristeza Todo visto No lo puedo creer Y así termina la película ¿Seguro? Bueno Es verdad Todavía no termina El de la sierra Sale de la caja fuerte Y se encuentra Con toda la ciudad De Las Vegas Destruida por la bomba atómica Y la contaminación Por radiación Me chupa huevo Vale aclararlo El sale con toda la guita Camina Anda a saber cuántos kilómetros Llega a un aeropuerto Y le dice a la mina Del aeropuerto Quiero alquilar un avión No se puede alquilar Le dice la del aeropuerto Tengo toda esta guita Le dice el chabón Perfecto señor Lleno de sangre Que acaba de llegar Con un montón de guita Que no sabemos De dónde sacó Le vamos a alquilar el avión No es para nada Sospechosa esta situación El tipo se va en el avión Brinda con las azafatas Y cuando estaba Por llegar a México El tipo descubre lo peor Y ahora sí Termina la película Datos que serán De vital importancia Para el desarrollo De una segunda parte Bueno en realidad No son datos Son teorías falopas Que andan por ahí Así que Teorías falopas Que andan por ahí Uno Se dijo mucho en internet Que hay zombies Que son robots Por cierta chispa O por algún que otro Frame donde parecen robots Anda a saber Dos En un momento Encuentran unos cadáveres De otros tipos Que intentaron conseguir La plata y no pudieron El chabón de la sierra Que es filósofo Ojo ahí Dice que son ellos mismos En un ciclo infinito Parece un delirio fumeta Pero lo cierto Es que los cadáveres Tienen la misma ropa Que ellos Veremos qué pasa Tres Al principio Se ven dos naves espaciales Que se ve clarísimo Para mí Que Zack Snyder Tiró cualquiera Para ver qué dicen en internet Y en base a eso Es escribir la secuela ¿Qué querés que te diga? Fin de la teoría falopa Esta película quedó 17 En mi top personal De películas de zombies ¿En qué puestos quedó En el de ustedes Si es que tienen top De películas de zombies Y si no tienen Hagan uno ya mismo Es muy importante Esto fue Hermio De resumidas y no más Si querés ver más películas De zombies Te dejo algunos por acá Y no te vayas Sin hacerle caso A mi tía Marta Pegale una suscribida Al canal Y anda Contarle a tus amigas Y amigos Punto Besitos besitos Chao chao Buenas noches